Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo sobre organización Hoy os traigo un vídeo de vuelta a la rutina Voy a enseñaros un poco toda la reorganización, limpieza y bueno Básicamente las cositas que hago para preparar este nuevo comienzo Que siempre es septiembre Os lo he dicho 30.000 veces, para mí septiembre es como volver a empezar Como que es el segundo comienzo del año, no sé por qué Pues porque volvemos a la rutina, volvemos a empezar clases Volvemos a coger ese hábito, esos días que ya son digamos rutinarios Entonces de cara a prepararme para esta transición del bonito verano a la rutina Que llega ahora el otoño ya, ya de aquí nada, ya estaremos con el Christmas Jack Os lo digo, igual que se me ha pasado volando el verano, se me va a pasar volando el otoño Así que nada, yo para prepararme para esta nueva etapa Hago básicamente una rutina que, bueno, esto es la rutina de la vuelta, la rutina Son básicamente dos cosas, limpieza y organización por un lado Y luego organización y planificación Esta organización es de cosas de espacio Y la otra es ya con el bullo, las planners y demás Yo no sé si a vosotros os pasa esto, pero a mí siempre me pasa que Dependiendo de cómo esté el espacio que hay a mi alrededor Pues por ejemplo, mi casa, mi oficina O sea, mi lugar de vivir, mi lugar de trabajo Mi lugar de ocio Influye muchísimo en mi humor En mis ganas de hacer cosas, en mi productividad Entonces, de cara a preparar Esta transición de que venimos del verano De que es un horario más relajado O hemos venido de vacaciones o lo que sea Pasamos ahora a un horario pues más rígido Con rutinas, con obligaciones y demás Entonces lo que hago yo siempre es coger por banda Todo el piso, absolutamente todo el piso Y reorganizar O sea, un despeje general y limpiar Lo primero que hice, primero de todo Fue montar otra vez la oficina Porque sabéis que me hice aquí Justo en este rinconcito Me puse uno de los escritorios que tengo en la ofi Porque en verano fue imposible trabajar allí Porque hacía muchísimo calor Entonces aquí tengo aire acondicionado Así que los días que tenía que estar aquí Pues machacando, trabajando y tal Pues al final acabé montándome una mini office de verano aquí Pero ya os dije que era temporal Que lo iba a cambiar igualmente al volver a comenzar Porque yo necesito todo mi espacio Bien todo puesto Se me quedaba un poco pequeña esta mesa Pero bueno, para estos días de verano Que he necesitado trabajar aquí Un poco de fresquito Ha ido bien Así que empecé por eso Moví el escritorio otra vez a la oficina Puse aquí otra vez el rinconcito de grabar Despejé todo lo que tenía de papeles acumulados Archive, estuve quitando pues todo lo que sería Pues el polvo de las estanterías Reorganizando los libros que tenían las estanterías Hice un poquito de limpieza también De algunas cosas que llevaban ahí ya mucho tiempo Y que quizás pues quería descartar Hice pues aquello que me hago siempre De todos los papeles sucios o utilizados Antes de tirarlos Si tienen algún espacio blanco Recorto y utilizo esos papeles Luego pues para tomar notas en el escritorio Así que todo el papel que utilizo Lo intento aprovechar al máximo antes de tirarlo Y me hago estos bloques de notas Que me hago yo siempre Que es simplemente una pinza enorme con un montón de trocitos de papel Para aprovechar Una vez ya tenía toda la oficina preparada Lo que hice fue venir aquí A la habitación Y terminar de organizar Pues acabé de volver a poner aquí todas las cositas en el rincón Luego pues cambié las sábanas Hice la cama Y despejé un poco porque tenía ropa por en medio Y tenía que organizar un poco también el armario Básicamente lo que hice fue pues Quitar todo el polvo de todas las estanterías De los libritos que tengo por aquí De la cómoda y demás Y luego me ataqué el armario Porque hace tiempo De hecho no hice la limpieza que quiero hacer Porque ahora de cara a otoño De cara a la nueva temporada De que volverá a venir el frío Tocará sacar los jerseys y demás Quiero hacer una revisión general de todo el armario Porque este año quiero invertir en básicos Quiero comprarme camisetas de manga larga Porque hay algunas que tengo del Primark De hace tropecientos mil años Que quiero tirar Porque están ya en plan Casi gastadísimas Entonces quiero mirar Quiero hacer un inventario general De todo lo que tengo Y ver realmente Si que necesito comprar Por ejemplo Sé que necesito camisetas de manga larga De estas típicas De llevar debajo del jersey Jerseys Como mucho me quiero comprar uno beige Porque ejercito un montón Pero es que los jerseys y las sudaderas Son mis básicos Para otoño e invierno Es que ya más me encantan Y quiero mirar de aprovechar Pues más Pues algunos vestidos largos Que me he comprado para este verano Pues que me los pueda poner Con medios y botas En invierno Bueno Hacer como un poco de Overview general De toda la ropa que tengo Y ver que puedo adaptar De cara a otoño e invierno Y hacer una lista De la compra realista Simplemente comprar las cosas Que realmente necesite Porque tengo muchísima ropa Entonces quiero hacer esta limpieza Saber exactamente todo lo que tengo Y no comprar luego cosas repetidas O ser consciente A la hora de comprar de estas Si queréis os haré un vídeo Cuando esté preparando todo esto Porque ya os digo En este vídeo Como estáis viendo Me puse a organizar Y hice algún despeje De cara a Cuando estaba aquí Pues algunas cartando ya Cosas de verano y demás Pero ahora de cara a otoño Quiero hacer esto Una buena organización Del armario Entonces decidme abajo En comentarios Si queréis ver un vídeo Sobre este tema Porque ya os lo prepararé Cuando lo haga Y bueno Con eso tendríamos Todo lo que hice aquí En la habitación Entonces nos toca Pasar a la entrada La entrada es esta parte De pasillo que tengo en casa Donde tengo un montón De cosas de los perros Porque tengo todas las correas Tengo un pequeño vuelo En la entrada Que es donde dejo las llaves Y las bolsas Que tengo de ir a comprar Las bolsas de tela Y luego tengo un tocador Que utilizo pues Donde dejo la cartera Tengo ahí pues un montón De cositas Las típicas que llevo en el bolso Y los zapatos Básicamente lo que hice Fue despejar toda la superficie Limpiar Quitar el polvo Tirar las cositas Que pues tenía que tirar Y despejar un poco El pasillo en general De la entrada pasé al baño Donde también pues hice Un despeje general Hice limpieza a fondo De pues la pica El lavamanos El bidet El váter La ducha O sea en plan Puse pues todo Pues el producto De limpieza colegía Para quitar toda la Toda la porquería Y demás Cogí toda la ropa sucia Que tenía Y me puse a hacer Pues lavadoras Para luego tener la ropa Y tal Y básicamente era un poco Repasar el baño Los potingues que tengo por ahí Limpiar todo Quitar el polvo Lo básico vamos Limpieza normal Y por último Ataqué la zona Del comedor y la cocina En el comedor simplemente Cambié las fundas del sofá Quité un poco el polvo De los muebles de la tele Y tal Y puse el aspiradorcillo Para que fuera limpiando Entonces la cocina La cocina es Uno de los puntos Más problemáticos Que tengo yo en casa ahora Porque a pesar de que la despeje Y que reorganice todas las cosas Como estaréis viendo Que estuve sacando Todas las cosas que tenía en el rincón Porque es donde guardo Los sacos de pienso Tengo 40.000 cubos de basura En plan El cristal El papel El plástico Es como que El orgánico Tengo muchos O sea diferentes Para reciclar Y ese rincón Sigue sin No me gusta O sea Lo veo La cocina es uno de los puntos Que siempre está como Súper abarrotada de cosas Y me da mucha rabia Y eso quizás En un futuro Hago otro vídeo Porque quizás planteo Cómo reorganizar los armarios Y encontrar una manera más eficiente De distribuir las cosas en el espacio Pero bueno De momento Simplemente como veréis en el vídeo Pues estuve organizando Un poco el rincón Para quitar la basura Y luego hice Pues limpieza Freguen los platos Limpié todos los mármoles Los fogones Y demás Bueno La limpieza normal de la cocina Esa sería toda La primera parte de esta rutina Que es la limpieza Y despeje general Del espacio Donde vivo y trabajo Porque es lo que os digo Que influye muchísimo Luego en mi bienestar Directamente La segunda parte de este vídeo Ya sería la organización Y planificación del tiempo De todas las cosas que quiero hacer Rutinas Hábitos Bueno Básicamente todo lo que He utilizado para organizarme Este nuevo mes Esta nueva etapa Lo primero que hice Fue coger mi querido bullet journal Y preparar el mes de septiembre Que sabéis que Yo lo que hago ahora Me encanta esta organización mensual Donde me apunto pues Todos los días que tengo trabajo Los días que tengo un médico Absolutamente todos los eventos importantes Luego pues aparte hice Pues mis organizaciones normales Y podéis ver aquí Que me planteé un horario Porque Bueno a principios de septiembre Tenía un horario Pero luego me ha cambiado Porque ahora salgo a trabajar Todas las tardes Entonces trabajo desde casa Solo por las mañanas Y eso me ha Supuesto un cambio En mi organización Porque tengo menos tiempo Para trabajar aquí en casa Entonces tengo que organizarme mejor Y lo que he hecho Básicamente ha sido Crearme Tres rutinas diferentes ¡Locura! Tengo la rutina de mañana Que es todo lo que hago Desde que me levanto Hasta que me siento en el escritorio La rutina de noche Que es cuando vuelvo de trabajar Pues sacar los perros La cena Tal, 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 tal Hasta la hora de irme a dormir Y luego tengo una rutina de estudio Porque ahora como sabéis Ya me he graduado Ya no estoy en la universidad Pero estoy estudiando japonés Porque me estoy preparando Para presentarme en diciembre Al examen de nivel Que es el Noken Al 5 Que es el más básico Y aparte Si me seguís en Instagram Ya sabréis que me voy a Japón en marzo Así que estoy a tope con japonés Para cuando vaya Pues poder comunicarme Y entenderme Con la gente Entonces estoy estudiando Japón Muy en serio Y estoy muy contenta Con cómo está yendo eso Os prepararé algún vídeo del tema también Y la otra cosa que estoy estudiando Es navegación Navegación voy un poco más del chill Porque es un examen Que me voy a tomar más a largo plazo Quiero sacarme el título antes de verano Porque en verano quiero poder navegar Pero para mí es prioritario japonés Entonces bueno Os dejaré arriba en las tarjetas Un vídeo donde os enseño Cómo he utilizado el bullet journal Que tengo de estudios El que he utilizado para la uni Cómo lo he adecuado para esto Pues diferente Pues este diferente tipo de estudio Que simplemente son cursos Entonces os enseño ahí Cómo me voy organizando y demás Una vez ya teníamos el bujo Tanto este que os digo El personal Como el de estudios Pues organizado Fue cuando entonces empecé a decir Vale vamos a ver Cómo voy a montarme la rutina de estudio Básicamente divido el tiempo que tengo Por las mañanas para trabajar Entre trabajo Cosas que tenga que hacer Editar proyectos Responder mails Preparar facturas Todo este tema así más de Papeleo administrativo y tal Que hago desde aquí Y luego también pues La parte de estudio Que intento estudiar Unas mínimas pues dos Tres horas Cada día Para mantenerlo todo al día Ya una vez tenías pues Todas las rutinas planteadas El horario y demás Os puedo decir que esto Ya llevo haciéndolo todo el mes Y la verdad es que me está yendo Súper bien Sobre todo la rutina de mañana Es como que Es súper eficiente Os prepararé un vídeo de esto Porque me lo habéis pedido Y aparte porque Estoy muy contenta Con cómo me están yendo las mañanas Últimamente es como que exprimo A tope el tiempo Y me gusta Y aparte de todo esto De rutinas Y horarios Y demás Otra cosa que me funciona a mí Yo sabéis que trabajo muy bien Con focalizando en plan Un objetivo Me marco una meta Quiero conseguir algo Y trabajo por conseguirlo ¿No? Entonces Lo que normalmente sabéis Que me hago aquí En el bullet journal Cada mes En la página de Espera que os lo enseño En la página esta Donde pues me hago Todo lo que sería El David Tracker Siempre hago una lista De tres objetivos mensuales Que para septiembre Era pues publicar Cazando a Grace Que ya la tenéis disponible Tengo abajo en la cajita De información Todos los enlaces Que por cierto Ya la tenéis en preventa Se publica el día 20 En Amazon Para todos los que tengáis Kindle Así que también la podéis conseguir Por ahí Y luego Otro punto muy importante Era la organización De esta vuelta a la rutina Todo esto que os estoy comentando Que he estado haciendo estos días El tercero Es de un objetivo secreto Que no os puedo decir Pero también es algo Que aún no me he puesto Y tengo que ponerme las pilas un poco Porque se me acaba el mes Pero esto es una de las cosas Que me funciona mucho Plantearme objetivos mensuales Tanto sean más a largo plazo Por ejemplo Algo que quiero conseguir Durante el año O por ejemplo Pues digamos Sacarme en diciembre El no Que no Pues distribuyo Durante cada mes Antes de cumplir ese objetivo Las tareas O los tudos Que tengo que hacer A mí esto es una de las organizaciones Una manera de organizarme Que mejor me funciona Así que cada mes Me planteo objetivos Pero incluso hay veces Que algunas semanas Que pues quizás Tengo un poco más de tiempo Libre O me propongo hacer algo Digo vale Pues para esta semana Quiero por ejemplo Terminarme tres libros Que si me seguís por Goodreads Habéis visto que Estoy poniéndome un poco Las pilas con el tema De la lectura Porque si no No voy a cumplir Mi Reading Challenge Este año Y me va a dar mucha rabia Así que estoy terminando Libros que tenía a medias Buscando nuevas lecturas Y viendo a ver si puedo Sumar libros Al reto Bueno pues es esto Básicamente plantearte Pues qué cosas quieres conseguir Qué cosas quieres hacer Pues decir vale Pues para tal día Tal mes Quiero haber conseguido Esto Cómo voy a organizarme Vale Qué es todo lo que tengo que hacer Toda la lista de tareas Y cosas que tienes que hacer Para lograr tu objetivo Y las distribuyes En el tiempo que tienes Hasta la fecha límite Digamos Eso es básicamente Lo que hago Para tanto los estudios Como para proyectos personales No sé Es lo que mejor me funciona Así que digo Pues lo comparto Bueno pues eso sería todo Básicamente para el vídeo de hoy Esto es todo lo que he hecho Para prepararme esta vuelta A la rutina Que ya os digo que para mí Es distinta Porque ya no vuelvo a la uni Ya he terminado en la UOC De momento estoy Me voy a tomar Este semestre Quizás el siguiente De plantearme A ver si voy a estudiar Máster Si no voy a hacer máster Si me voy a buscar Algún curso de especialización No lo sé Porque ya os digo Que de momento Prefiero tomarme una pausa De este tipo de estudios Y centrarme en otras cosas Que me motivan más Como por ejemplo ahora japonés Y lo de la navegación Entonces son cositas Que voy complementando Con mis trabajos y tal Así que nada Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejadme abajo como siempre En comentarios Sugerencias Que vídeos os apetece ver Decidme si queréis ver vídeos De estas rutinas que os he dicho Que yo tenía idea De prepararos La de mañana y la de noche Pero decidme si también queréis Rollo la rutina de estudios Como una vez me siento En el escritorio Que es todo lo que hago Para organizarme y demás Y nada Que espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!